Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente, esta vez no desde mi parroquia San José en Las Matas, sino desde una convivencia en Baeza con un nutrido grupo de sacerdotes de diferentes diócesis, donde a través de actividades formativas, lúdicas y espirituales, tratando de vivir el amor recíproco, buscamos esa presencia de Jesús en medio de nosotros según la promesa, donde dos o más están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos en medio de la octava de Pascua, toda esta semana es como si fuera una única gran jornada en la que celebramos la resurrección de Jesucristo, pues no nos bastan sólo 24 horas para el acontecimiento central de nuestra historia, sin el cual sería vana nuestra fe. Y como estamos al inicio de un mes, os propongo una vez más, para todo él, una palabra tomada de la Sagrada Escritura para que sirva como leitmotiv, como lema que impulse cada una de nuestras palabras, pensamientos, acciones, a lo largo de todo este mes. La tomamos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. Nos invita a ser testigos también nosotros, con la libertad plena de quienes han recibido el mensaje evangélico del evento que ha marcado la historia. Jesús ha resucitado. Para entender hasta el fondo el sentido de este versículo, tenemos que leer el anterior. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. El texto presenta a la comunidad cristiana animada por la fuerza potente del Espíritu Santo, caracterizada por la comunión que la empuja a proclamar a todos el Evangelio, la buena noticia, es decir, que Cristo ha resucitado. Son las mismas personas que antes de Pentecostés estaban asustadas y apesadumbradas ante los últimos acontecimientos acaecidos, y ahora salen a descubierto, dispuestas a dar testimonio hasta el martirio, gracias a la fuerza del Espíritu, que se ha llevado miedos y temores. Eran un solo corazón y un alma sola, practicaban el amor mutuo hasta poner en común sus bienes. Esta era la realidad que estaba implicando cada vez más a muchas personas. Mujeres y hombres que seguían a Jesús habían escuchado sus palabras, habían vivido con Él sirviendo y amando a los últimos, a los enfermos. Habían visto con sus ojos los hechos prodigiosos obrados por Jesús, y su vida había cambiado porque, llamados a vivir una nueva ley, habían sido los primeros testigos de la presencia viva de Dios en medio de los hombres. Y para nosotros, seguidores de Jesús hoy, ¿qué significa dar testimonio? Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía, es la frase que hemos de repetirnos y vivir. El modo más eficaz de testimoniar al resucitado es mostrar que Él está vivo y habita en medio de nosotros. Si vivimos su palabra manteniendo encendido en el corazón el amor al prójimo, si nos esforzamos en especial por mantener siempre el amor mutuo entre nosotros, el resucitado vivirá en nosotros, vivirá en medio de nosotros e irradiará su luz y su gracia alrededor, transformando cada lugar con frutos incalculables. Y será Él quien guíe nuestros pasos y nuestras actividades con su Espíritu, quien disponga las circunstancias y nos proporcione las ocasiones para llevar su vida a las personas que necesitan de Él. Escribe Margaret Carram. «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación», dice Jesús en San Marcos, es la extraordinaria consigna que hace dos mil años los apóstoles recibieron directamente de Jesús y que cambió el curso de la historia. Hoy Jesús la dirige a nosotros, nos ofrece la posibilidad de llevarlo al mundo con toda la creatividad, las capacidades y la libertad que Él mismo nos ha dado. Es un anuncio que no termina con su muerte, al contrario, adquiere más fuerza después de la resurrección y de Pentecostés, cuando los discípulos se convirtieron en testigos valientes del Evangelio, y el mandato de ellos ha llegado hasta nosotros hoy. A través de mí y de cada uno de nosotros, Dios quiere seguir contando su historia de amor a aquellos con quienes compartimos tramos breves o largos de la vida. Hasta aquí la cita, queridos hermanos, que vivamos así, testimoniando esa presencia del resucitado, y que ello y este ratito que hemos pasado juntos sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios.